Buongía, Brasil. Yo soy Laura Catena, la cuarta generación de la familia Catena Zapata, haciendo vinos en Argentina desde 1902. Nuestra bodega fue fundada por mi bisabuelo italiano, Nicola Catena. Bueno, una anécdota sobre nuestra familia y el Malbec, me piden. Mi padre cuenta la historia que su abuelo tenía mucho orgullo de haberle dejado algo a cada uno de sus hijos. Y hay una foto de la familia de mi bisabuelo con sus seis hijos, tres hombres y tres mujeres. Y él decía que a los tres hombres les había dejado un viñedo y una bodega. ¿Y qué le había dejado a las mujeres? ¡Un marido! Les había elegido un buen marido. Y yo le dije a mi padre, bueno papá, yo me encontré mi propio marido, que es una persona hermosa, mi marido Daniel, es médico, un gran marido, y le dije, entonces a mí me tenés que dejar un viñedo y una bodega. Bueno, pero eso da lugar para hablar de cuál es el rol de las mujeres en el mundo del vino. Y muchas veces me preguntan eso. Y las mujeres han estado haciendo vino, cosechando, trabajando en sus familias que hacían vino desde que se empezó a hacer vino. Seguramente en la época de los Picapiedras, en el Medioevo, el vino de Aquitania, traía sus vinos de Aquitania. Quiere decir que la mujer siempre ha jugado un rol, pero muchas veces no se hablaba de ese rol. Y bueno, mi hermana y yo decidimos resaltar a las mujeres en esta etiqueta de Malbec Argentino, donde contamos la historia del Malbec a través de los ojos de las mujeres. Y también en mi nuevo libro, Oro en los Viñedos, que está en portugués y lo pueden conseguir desde la tienda de Mistral o desde Amazon en Brasil, cuento la historia de las bodegas más famosas del mundo, donde muchas mujeres han cumplido un rol importante. Así que ser mujer en el vino, como ser hombre, es una cosa hermosa y yo creo que las familias son las que hacen los mejores vinos. Salud. Gracias. 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 Gracias.